Su Mundo TV Marino y Pedro, buenos días Un miércoles que... Miércoles, lluvioso, qué bueno Hay calor, se va por su bio así Así es, Lorena, buen día, buen día, Lorena, Pedro Buenos días, amigas y amigos Desde la República Dominicana, así comienza Matutino Su Mundo De Multimedios Su Mundo El más disruptivo tecnológico de la República Dominicana Donde no callamos ni ocultamos la verdad Para la globalidad Así arrancamos el día, don Pedro Galán Así es, Marinos, Lorena, amigos, amigas Muy buenos días Gracias al Dios Todopoderoso Por este bello y hermoso amanecer Y a ustedes, queridos amigos Gracias por esa fiel sintonía en este Matutino Su Mundo Marino, quiero preguntarte algo como mi profesor De filosofía, letra y gramática Cuando yo digo la palabra interceder Es como hablar por algo, por alguien Interceder, como una especie de intermediario Interceder Y cuando yo digo voy a erradicar algo Eso es barrer con todo Barrer con todo Eliminar para siempre Entonces yo quiero que tú me interprete Lo que el presidente dijo Ay, ya viene el gancho Ay, que no me gusta lo tuyo Pero por Dios Usted es mi profesor No, 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 fácil no Voy a interceder Sí Para erradicar La violencia contra la mujer Wow Yo quiero también que él interceda Para erradicar la pobreza Es un decreto, Javier Eso es como un decreto, explícame Dones que son solamente Dios O sea, ya está acudiendo a la gran Deidad al poderoso Así es Para erradicar El crimen, el feminicidio Eso es un fenómeno social Que hay que trabajarlo profundamente No Con políticas de Estado, Pedro De Estado Así es Pero erradicar del todo En una sociedad machista Que promueve la violencia Y el primer promotor de la violencia De alguna manera, Pedro Es el propio Estado El Estado Con las injusticias sociales Claro La inequidad Los salarios bajos Por favor Bueno Pero Como dice Como dice tú Sebre la sobrina En su mente Gracias Amigas y amigos Desde la República Dominicana Ustedes Que son los mejores Empiezan el día Con el mejor Matutino su mundo Y de inmediato Vamos a hacer conexión Con nuestra estelar Periodista Lorena Erasme Con las informaciones Más relevantes Del día Adelante Lorena Así es De inmediato Hacemos contacto En directo Desde la Nometa Allí se encuentra Jerry Rodríguez Con las informaciones Del tiempo Para este miércoles ¿Cómo va el clima hoy? Amanecimos Lluvioso Buenos días Jerry Muy buenos días Tengan todos Baguada prefrontal Contribuirá a un incremento De las precipitaciones Hacia el interior Una baguada prefrontal Al norte De nuestro territorio Asociada A un frente frío Que se ubica Sobre las Bahamas Estará aportando Condiciones favorables Para generar Un incremento De las precipitaciones Sobre nuestro territorio A partir del día De hoy Esta baguada Estaría generando Algunos nublados Y lluvias débiles En la mañana Que irían intensificándose Gradualmente Durante la tarde Generando aguaceros Con posibles tronadas Y ráfagas de viento En poblados Del noroeste Norte Noreste Valle del Cibao Condillera central Y la zona fronteriza En horas de la noche Estas lluvias Estarían disminuyendo De manera gradual Pero continuarán Presentándose En algunos Algunos nublados Y lluvias débiles Y dispersas En poblados En la costa atlántica Del país Para mañana El sistema frontal Se estará Desplazando Sobre nuestro territorio Mientras afecta Las condiciones Meteorológicas De manera directa Sobre nuestra nación Por lo tanto Continuaremos Salvando Aguaceros Acompañados De tormentas Eléctricas Y posibles Ráfagas De viento Sobre todo En poblados De las regiones Noroeste Norte Noreste Sureste Así como La cordillera central Y el valle Y el valle Del cibado Las precipitaciones Más intensas Se esperan Que ocurran De igual manera En horas De la tarde Manteniéndose En la noche Algunos nublados Con precipitaciones Más débiles Sobre nuestra nación A medida Que el sistema frontal De paso A una masa De aire Con menor Contenido De humedad Las temperaturas Estarán Agradables A fresca En la madrugada Y primeras horas Del día Principalmente Sobre zonas Montañosas Y valles Del interior Del país Mientras que Para la tarde Se tornarán Ligeramente Calurosas Por el viento Del sureste El cual Posee características Húmedas Y cálidas Mantenemos La recomendación A la población De continuar Racionalizando El uso Del agua Debido a que Nos encontramos En el periodo De sequía Estacional El cual Se extiende Hasta mediados Del mes De abril El mismo Estará caracterizado Por valores Mínimos De acumulados De lluvias Y por último Para el gran Santo Domingo Incrementos Nubosos Ocasionales Con chubascos Dispersos En la tarde La temperatura Máxima Esta tarde Estará Alrededor De los 30 A los 32 Grados Celsius Y la mínima En la madrugada Estará Entre los 20 Y los 22 Grados Celsius Y hasta aquí Han sido Las últimas Informaciones Del estado Del tiempo Desde la oficina Nacional De meteorología Jerry Rodríguez Les informó Gracias Jerry Rodríguez Por las informaciones Del tiempo Para este miércoles En este matutino Un momento Iniciamos este bloque Con el segmento educativo Porque casi 400 estudiantes Del barrio Capotillo Del Distrito Nacional Corren el riesgo De quedarse Sin recibir docencia Nuestro compañero Víctor Erasme Nos cuenta ¿Por qué? En el siguiente reporte Tener con mucho pesar Que suspender Las labores Educativas En total Son 387 Los alumnos De la escuela Parroquial Paz y Bien Que podrían quedar Fuera de las aulas El problema Es que el centro educativo Es una fundación Que debería recibir Fondos del ministerio De educación Pero esto No está ocurriendo Lo que ha obligado A su directora A contratar Personal administrativo Y de otras áreas Con recursos propios Llevándola a incurrir En una deuda Que les resulta Imposible sustentar Yo tengo que acudir A la contratación De consejer De sereno De portero De secretaria De mensajero Para que pueda El centro La institución Viabilizar Con las operaciones Ante la posibilidad De que estos alumnos Se queden sin recibir El pan de la enseñanza Faustina Sánchez Hernández Hace este llamado Desesperado Al ministro De educación Doctor Ángel Hernández Que me facilite Una cita Para yo poder Exponer Las necesidades Que me arropan Y no tener Que llegar A esta decisión Que lamentablemente Y que afecta A estos niños Que lo necesitan Estoy tomando Ahora Entre tanto El posible cierre De la escuela Parroquial Paz Si bien Genera Preocupación Entre los moradores De Capotillo Porque es un centro Que es el más cercano Entonces ya Hay muchos niños Que no pueden dejar De estudiar Si quitan Esa cola de ahí Porque hay muchos estudiantes Que son de Pocos recursos La decisión Elisa Reyes Por la falta de agua Que la manden Aunque sea una vez a la semana Otros llaman A que se haga conciencia Y se haga buen uso Del preciado líquido Para así mitigar Algunas de las consecuencias De la falta de agua En los hogares dominicanos Hay muchos descuidos Que dejan la llave Descuidada Por cualquier pitecito O abierta O atentos a veces Algunos Porque no pagamos el agua La disminución Donde quieran En tanto que expertos De la salud Consideran que El poco conocimiento Para almacenar el agua Correctamente Agrava la situación Al tiempo que advirtieron Sobre alguna De las enfermedades Propias de la sequía La ausencia de agua A no bañarse debidamente Se acumulan baterías Hongos Virus Terrasca Y eso se infecta Hay muchas personas Que no saben almacenar el agua Y esto conlleva A crear mosquitos Entonces Las enfermedades Que son propias del mosquito Por eso es que En este tiempo Tienden a aumentar Por el almacenaje Que tienen las personas De agua Que Muchas personas No saben cómo Y ¿Cuáles son las enfermedades Propias del mosquito? Dengue Podríamos mencionar Chikungunya Que todavía está muy de moda La malaria Entre otras Los especialistas Llaman a que se racionalice El uso del agua Y a que se almacene Correctamente Para evitar La producción De mosquitos Yulisa Reyes Noticias Su mundo A propósito del tema Y ante la preocupación Del impacto De la sequía Que afecta al país Los sectores de salud Y empresarial Entienden Que se hace necesario Dar un manejo adecuado Al agua potable Y así evitar Los posibles efectos Que el desabastecimiento Podría provocar A la salud De las personas Y a los sectores productivos Nuestro compañero Martín Severino Con el siguiente reporte Para el ministro De salud pública Daniel Rivera En estos momentos Se hace vital Cubrir el consumo humano De agua potable Y que la misma Llegue en estado Óptimo Para evitar posibles Enfermedades Si la gente No se me lava la mano No cuese bien Alimento Y no tiene agua potable Pues pueden activarse Las otras enfermedades Gastrointestinal Entonces Regularmente Fíjense que después De que se ha estado Investigando Bueno pues vemos Que la mega está presente Y estamos dando Tratamiento a los pacientes Pero la piodermitis Aumentan Aumentan las conjuntivitis Que estamos de acuerdo Que hay que estar vigilantes Para esta agua potable Mientras tanto Desde ya En el Servicio Nacional De Salud Se contempla Contratar compañías Para suplir Las necesidades De la red De hospitales públicos En caso de que Continúe la sequía Ahora no tengo Ninguna notificación De situación Por falta de agua En los hospitales El empresario Pedro Brache Manifestó que Esta sequía estacionaria Está siendo una De las peores De los últimos años Y que el impacto De la misma Podrá reflejarse En los sectores productivos La sequía Estamos esperando Que llueva Pero toda la sequía En cualquier país Afecta Porque baja La productividad De la cosecha Pero todavía No hemos llegado A eso Los empresarios Y especialistas De la salud Hablaron en estos términos Al participar En el encuentro De la evaluación De la respuesta Y mitigación Del impacto De la pandemia Del COVID-19 En la República Dominicana Martín Severino Noticias Su Mundo Ante las medidas Tomadas Por las autoridades Dominicanas Para contener La sequía Que sufre El país Y que afecta Y que afecta Principalmente Al sector agropecuario Y la producción Nacional Los lavadores De vehículos Ambulantes Se mantienen Preocupados Debido a que Si sus operaciones Se ven restringidas No tendrán Cómo mantener A sus familias Para estos jóvenes Que se ganan El pan diario Y el sustento De su familia La situación De la sequía Y la posible Intención De reducir Sus operaciones Podría afectarlos De manera negativa Si me sacan De aquí Tendrán que Salgo con nosotros Porque imagínate De aquí Que yo mantengo Mis hijos Yo tengo siete muchachos Y dos nietos Y de aquí Que yo lo mantengo En verdad No afectaría Porque Uno Como te explico Uno mantiene Sus hijos de aquí Uno vive del día a día Tú me entiendes Si nos quitarían de aquí No sé qué pasaría Con nosotros Ya que nosotros Tenemos un sustento De aquí Y si nos quitan de aquí Nosotros no vamos a tener Para donde irnos a trabajar Y si Hay que hacer de agua También entendemos Pero También nosotros Necesitamos trabajar Algunos de los clientes De estos jóvenes Aseguraron Que por años Los mismos Han desarrollado Esta labor De manera honesta Y responsable Y que ante la intención De restringir Sus operaciones Lo que se debe de hacer Es ayudarlos A que sigan Andándose La vida De manera honrada Por otra parte El presidente del Colegio Médico Dominicano Senen Cava Advirtió De que No llegar A un acuerdo Este próximo miércoles Con las autoridades Del Consejo Nacional De la Seguridad Social Para que se mejoren Las condiciones De los pacientes Y se busque Un bajadero Al tema De las aseguradoras De riesgos De salud Se van a retirar De dicha entidad Cava indicó Que siguen firmes En la petición De que se realicen Mejoras En cuatro puntos Específicos De sus demandas Las cuales Al final Terminarán Beneficiando A los pacientes De no llegarse A acuerdo Definitivamente Eso muestra Dos cosas Primero Que la interlocución Con validez Desde el punto Referencial Más importante Que es el palacio Definitivamente No funciona En el país Y segundo Lamentablemente Esto va A que los prestadores Abandonemos La seguridad social Cava señaló Que van Con la mejor De las disposiciones Y que esperan Que de la reunión Se obtenga Buenos resultados Ya que han dado Muestra De que creen En la productividad Del diálogo Por otra parte El colegio De abogados Sometió Un recurso Contencioso Administrativo En contra Del proyecto De privatización De revistas De vehículos Del Intran Por presuntas Irregularidades Con el objetivo De beneficiar Al empresario Venezolano Leopoldo Castillo Acusado De fraude Bancario En Venezuela Contra quien Se emitió Orden De captura Internacional Por Interpol Por fraude Bancario Fraude En materia De seguros Y es el Beneficiario Del proceso De privatización A través De alianza Público Privado En violación Del debido Proceso Porque no Cumplieron Con la consulta Previa A la sociedad El recurso Depositado Por el CAR Fue interpuesto También en contra De la dirección General De alianza Público Privada Donde se alega Además de que Dicha entidad No puede emitir La resolución 001-2022 El presidente Luis Sabinader Reiteró Que no permitirá Que se abra El mercado En la parte Arrocera Y que sobre todo Protegerá La producción Nacional Del cereal Manifestó Que desconoce La información De que Estados Unidos No quiere negociar Con el país Del derecafta Porque esta nación Como otros países Están subsidiando A los arroceros Nosotros dijimos En la asamblea nacional De que Nosotros no vamos a permitir De que se abra El mercado En la parte Arrocera Porque ellos también Están subsidiando Otros países Incluyendo Estados Unidos Están subsidiando Los arroceros Y nosotros Sobre todo Vamos a proteger La producción Nacional El presidente Abinader Habló en estos términos Al responder Inquietudes De los periodistas Al concluir El acto De inicio De los trabajos De construcción Del hotel W Punta Cana En Ubero Alto Que será desarrollado Por el consejo Punta Cana Mac Hotel Y Mario Internacional Integrando 349 habitaciones En una propiedad De lujo Solo para adultos Y generará 600 empleos El ex candidato Presidencial Ismael Reyes Consideró Que corresponde A todos los sectores Del país Unificarse En torno A la figura Del presidente Abinader Para pedir a la comunidad Internacional Que acuda En ayuda De Haití Nuestro compañero Ernesto Trinidad Con el siguiente reporte El también presidente Del PDI Aseguró Que las discusiones Que se llevan a cabo En el marco Del diálogo Del diálogo En el palacio Nacional Se trata De un tema De soberanía Nacional Porque el territorio No se puede dejar Vacante Para nosotros Es vital Que los organismos Internacionales Que existen Para eso Para cuando hay una crisis En un lugar Determinado ¿Qué hace la organización De estados americanos Por ejemplo O los capítulos De las naciones unidas ¿Qué hacen? Porque han permitido Ese deterioro De ese conglomerado social Que se llama Haití Frente a esa realidad La república dominicana Tiene que tomar Medidas drásticas Para que eso pueda resolverse Por otro lado Consideró Que el escenario político Está definido Y que para el próximo Torneo electoral Se destacan El presidente De la república Luis Abinader El ex presidente Leonel Fernández Y el candidato Presidencial del PLD Abel Martínez En ese orden Habrán dos grandes Frentes políticos En el país Y la gente Va a decidir En beneficio del uno O en beneficio del otro En función De la capacidad Que el uno Y el otro Tengan para Entablar La captación De aliados Sobre todo De los llamados Partidos emergentes Dijo que confía En la junta central Electoral Y que ese organismo Está bien estructurado Que tiene personas Que están Interesadas En que este proceso Del año Dos mil veinticuatro Sea un proceso Transparente Sin trapisonda Y como tú ¿Cómo tú lo sabes? Ah la renuncia Mi amor La renuncia De uno de sus miembros Gente que ha estado Pensando y reflexionando Mucho después De tantos años Chupando las tetas Del estado Tienen una cosa El transfugismo En este país Señor Yo no sé Yo no quisiera Parcer respeto Porque después Voy a hablar De este tema Pero lo que se está Viendo en la política Dominicana aquí Por un carguito Por estar en el poder O sea Esto es indiscutible Señores Luego de 16 años En el poder Se quedaron Parece que ¿Cómo se dice Cuando una gente Tiene mala maña? Se quedaron muy Malamañosos ¿Sabe por qué? Porque quieren seguir En el poder Y como no están En el poder Mi amor Se le hace difícil Como que no admiten Eso No admiten Que no están En el poder Pero no lo mira Desde ese punto de vista ¿Cuál? No lo mira Desde ese punto de vista Que transfugismo Señores Sinvergüencería Ideales ¿Cuál ideal? Yo me di cuenta Que realmente Los propósitos Y los ideales En este partido No eran los mismos Que en el otro Entonces no fui para el otro Claro Y después fuera del poder ¿Verdad que sí? Después de 20 años En el poder Como dice Marino Bueno Nunca es tarde Se dieron Él se dio cuenta Y muchos se han dado cuenta Que realmente No tenían razón Donde estaban No tenían razón No estaban Ese partido No estaba al lado De los más Deposeídos Y de los mejores Intereses de la nación Y me fui al otro partido 20 años después 20 años después 20 años después Frente al pelotón De fusilamiento Coronel Aureliano Buendía Habría de recordar Aquella tarde En que su padre Lo llevó Señores Política Señores Señores Ustedes No se han Preguntado ¿Por qué ¿Por qué El presidente Medina Ha estado En tres Las tres veces Que ha salido Ha sido San Juan De la Marino Me enseñó Me enseñó Que en política No hay chepa De que eso Fue chepa Salió de la noche A la mañana Un candidato Eso me ha enseñado La política Marino Señores Tres veces El presidente Medina Visita sorpresa Con los agricultores Con el aguacate Con este Me pregunto yo Yo no creo Que vaya a ser Candidato En San Juan De la Maguana Pero Él tiene una hermana Que aspiró ¿Será que Él está Allanándole El camino Para realmente La hermanita Pueda ser Candidata Pienso yo No sé Pero tres veces A San Juan La Maguana Algo hay Vamos a esperar Otro Que ya salió Se llama Marino Coyán ¡Ay! Sí Aspiración A Senador Aspiración A Senador Por La gloriosa Provincia De los Hidalgo De los Caballeros Santiago Por el PLD Marino Reconocido Dirigente Fue un Reconocido Dirigente Reformista Varias veces Diputado Luego estuvo En la Alianza Rosada Con el Partido Reformista Y el PLD Y ocupó Algunas Posiciones Un Luchador Un Trabajador Pero vuelvo Y repito Nada es Al azar Nada Hay chepa En política Seguramente Le han prometido Algo A Marino Y él Se ha Danzado Otro Accionar Político Y yo quiero Felicitarlo No sé de qué Partido Es De mi Interés Solamente Yo Veo Y observo Las buenas Acciones Se llama Gary Padilla Él es De Fantino Fantino Es de la Provincia Sánchez Ramírez Así es ¿Cuál es el Alcalde De Fantino? Señores Deberíamos Imitar Ese Alcalde ¿Qué ha Hecho Ese Alcalde? ¿Qué hizo Ese Alcalde? Señores Ha Identificado Todas Las Calles Del Municipio De Fantino Con Un Código QR Que Lee Y te Dice Realmente La Historia O La Biografía De Esa Persona Usted Pasa Por La Calle Aplica Al QR Y te Dice Todo Todo Lo Que Es El Historial Y Toda La Biografía De Esa Persona Pero No Solamente Eso Ha Enardecido Lo Que Son Los Valores Culturales Y Religiosos De Este Municipio De Fantino Esas Son De Las Acciones Que Debemos De Copiar Me Imagino Aquí En Este Distrito Nacional Y Todas Las Calles Identificadas Rosa Duarte Vicentino Serentino Duarte María Montez Peña Peña Gómez Manuela Diez Todas esas Calles Identificadas Con un QR Para que nosotros Podamos Conocer La historia Porque muchas veces Vivimos una calle Y no la conocemos Nadie la conoce Como por ejemplo Hay muchas calles Que tenemos Aquí En lo que es El Distrito Nacional Las Summer Words Nadie sabe Que fue Un congresista Norteamericano Olof Parme Nadie sabe Quien fue Olof Parme Por me citar Algunos Que no son Que no son Conocidos Aquí Fue un Primer Ministro Pero Esas son De las acciones Que debemos Copiar Quise hacer Ese comentario Aparte De lo que es La política Para que Podamos salir De todo esto Lo que es Política Porque tenemos Política Desde la noche Hasta el Amanecer Así es Don Pedro Pedro Basado En un dicho Que dice Que Dios Le da barba Al que no tiene Quijada Hay muchas Historias Conocidas Sobre Recursos De gente Por ejemplo Dice que había Un hombre Que tenía Una pequeña Finca Y en esa Finquita A él se le metió La idea De aprender Sobre petróleo Y se puso A estudiar Se puso a estudiar Y después Que estudió Todo de petróleo Tenía un amigo Un hermano Que estaba En Alaska Y le dijo Ya sé mucho De petróleo Quiero irme para allá Vendió su finquita De petróleo No sabía Que su finquita Era de petróleo Y vendió La finca Y se fue A Alaska Y el que compró La finquita Resulta que un día En un lago Que tenía la finca Sus animales Se negaban A beber el agua Y cuando chequearon Ahí muchachos Ahí había petróleo En cantidad Ay 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 La república dominicana Señores Es un país Bendecido por Dios Desde sus fundamentos Nacionales Desde el logo Los símbolos Patrio Dios Patria Libertad Desde la génesis misma Somos un país Ubicado En la ruta De los huracanes Y Dios Nos bendice Dios Nos cuida Porque es un país Eminentemente De raíces Cristianas Pero a la altura Del siglo En que estamos No es posible Que este país Sus autoridades Estén improvisando En materia De producción Nacional Israel Señores En un desierto Ha dado cátedra De producción Agrícolas Transformando El desierto Con sistemas De goteo De alimentación Por vías Acuáticas De acuicultura Etcétera Sin embargo Nosotros Que tenemos Una media isla Bendita Tierras Fértiles Un sol Un verano Eterno Envidia De muchos países Que quisieran Tener por lo menos Dos o tres meses De sol La república dominicana Es playa Sol Arena Y tierras Hermosas Sin embargo Los intereses De grupos Económicos Nada patrióticos Grupos políticos Cuyos intereses Están en acumular Fortunas Sin importar Que la producción Nacional Avance Sin invertir En las agroindustrias Regionales Para que el país Pueda producir Lo suficiente Para abastecer El país Y con ese excedente Exportarlos Seguimos señores Mandando el cacao Orgánico Dominicano Fuera del país Como materia prima En vez En vez de seguir Las grandes Recomendaciones Que hacía El doctor Ismael Reyes Siempre En su campaña Presidencial Transformar Buscarle el plus La plusvalía Que significa Que la república Dominicana Envolvamos el cacao En papelitos De colores Para que el país Progrese Fomentar la agroindustria En cada municipio Del país Ahora está afectando Al país Una sequía Estacionaria De cada año Desde el doctor Balaguer Que mostró Grandes intereses Y dio cátedra De un hombre Preocupado Por la ecología Y el medio ambiente Aquí se hicieron Grandes presas La presa De Atillo Por ejemplo Tiene un lago Que es uno De los más grandes De todo el Caribe Alrededor de 50 kilómetros Cuadrado de agua Recuerdo cuando niño Cuando esas comunidades Fueron desalojadas En medio de todas Esas montañas Para tener un gran Embalse Y así se fueron Construyendo Obras y obras De embalses Para aprovechar La pluviometría Que tiene la República Dominicana Un país Que le llueve Mucho Y con un nivel Freático De las aguas Que usted Hay sitio Que es un picazo Y el agua Surge de la tierra Esa zona De manantiales Hermosos Que tenemos Ahí en el arroyazo En Constanza Si es un país Rico de agua Sin embargo A pesar de que Los técnicos Y científicos Han dicho Que en el país Se está perdiendo Más del 70% De las aguas Que caen Ninguna autoridad De gobierno Alguno Ha puesto Su mirada Su empeño Y su inversión Para garantizarle A la República Dominicana Que tengamos Aguas servidas En casa De que desarrollo Me hablan Si aquí Los dominicanos La clase media Los ricos Y hasta los pobres Tienen que hacer Cisternas Tienen que hacer Paralelamente a eso Un pozo Filtrante Tienen que tener Una bomba ladrona Para ellos mismos Abastecerse Del líquido Sustrayéndolo De los niveles Freáticos Además de los problemas Que conlleva eso Porque conviven Al lado de un hoyo De agua También están Los retretes ¿Cómo es posible Que no podamos Tener unas ciudades Donde recibamos Aguas potables Y que haya que estar Comprando camiones De agua Cuando tenemos 34 embalses Y otros en proyectos Para guardar agua Para la agricultura Para la ganadería Hoy por hoy La ganadería Y la agricultura Están en peligro Gracias a Dios Que en la mañana De hoy El Señor Nos bendice Con una pequeña lluvia Que agradecemos Y pedimos más Pero podemos Vivir de lo fortuito No podemos Vivir de lo fortuito Porque para eso Dios le ha dado La inteligencia Al hombre Y ahí están Los técnicos Diciendo Que es lo que hay que hacer En el país Ahí están Los embalses Llenos de lodo De sedimentos Señores Funcionando En un 20 Un 30% Porque no ha habido Gobierno alguno No es un problema De este gobierno Es una acumulación De sedimentos En todos Esos embalses Y no han querido Meter dinero Para dragar Y limpiar Incluso sacar abonos Y reutilizar Esos sedimentos Para otras cosas Que los agricultores De este país Estén rogando Para tener agua O para poder Implementar Sistema de goteos O para poder Hacer invernaderos No No Preferimos La insensibilidad La insensibilidad Porque no hay un apoyo Nunca Han hablado Tú que hablas De producción Señores Nosotros tenemos Más de 60 70 millones De consumidores En la esquina De nosotros ¿Sabes cuáles son? Las islas Sí Las islas no producen nada No Haití Y Haití también Pero Tú me entiendes Si aquí no hay visión Para eso Muy penoso Estas islas Viven del turismo ¿Nosotros Podemos producir Para venderle? Y esos países Esas islas No producen nada Nada No producen nada Ni agua Ni agua Es agua desalinizada Que tiene Claro Se benefician de nosotros Es un paisaje Señores Qué pena Miren Tengo que referirme A un tema nuevamente Que lo discutí Anteriormente Con relación al tema Del alcalde Tony Adames Ay Y su esposa La cual Luego De que La Suprema Corte De Justicia Setenciara Dos años de prisión Al alcalde La vicealcaldesa Que en este caso Su esposa Mili Núñez Pues pasaría Como la Alcaldesa Yo Me interrogué Bastante esto Porque yo decía Caramba Una indelicadeza El ver como En este caso El señor Tony Adames Es el alcalde Y su esposa La vicealcaldesa Alcaldesa Uno se pregunta ¿Y dónde está La junta central electoral? ¿Qué dice La ley electoral Sobre Este tipo De Cosas Que uno ve Por ejemplo Un esposo Y su esposa Se puede decir Dirigiendo Una alcaldía Más sin embargo La ley No estipula Señores Ni les prohíbe A ambos El poder Participar Como Pareja En unas elecciones Municipales Y eso da Mucha pena Aquí nada más Hay que ser Mayor de edad Y el usted Poder Incribirse Ante la junta Para usted Poder aspirar A unas elecciones Tanto municipales Como también A una diputación Y ya ustedes saben Entonces Lo peor Lo peor Lo peor es Que se reelige Y gana Pero te pregunto Es que voy Es que yo voy Señor Esto es solamente Una entradita Del plato fuerte Ah bueno Resulta ser Que Tony Adames Como dije inicialmente Fue sentenciado Por la Suprema Corte De Justicia A dos años De prisión Y al pago De cuatro millones De pesos A un escultor Que en la pasada Gestión Pues hizo una escultura De peloteros Y fueron colocadas En el parque Entonces ya incluso Tengo entendido Que el escultor Falleció Tengo entendido Pero que el debe De llevar a cabo El pago Que pasa Que el consejo Señores De regidores Del ayuntamiento De la romana Pues No suspendieron Al alcalde Tony Adames Que fue condenado Insisto Que fue condenado Insisto A dos años De prisión Y esto fue Una sentencia Emitida por la Suprema Corte De Justicia Escuchen bien El consejo De regidores Del ayuntamiento De la Alcaldía De De la romana Bueno estoy repitiendo Ayuntamiento De la romana Pues no suspendieron Al alcalde Tony Adames Que fue sentenciado Por la Suprema Corte De Justicia A dos años De prisión Ellos no Acataron La sentencia Por esta Entidad Solemne Del país Entonces Yo me pregunto En base a que Ellos No Suspendieron Al alcalde Pues porque Porque ellos dicen De que no No hay prueba Suficiente Y que esas pruebas Que presentaron Y que dictaron La sentencia Pues lamentablemente No 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 sustentan No sustentan Las Las acusaciones O sea Hay falta de prueba Pero miren lo más interesante El concejal Del ayuntamiento De la romana El señor Osvaldo Cruz Es reformista Tony Adames ¿Quién es? Reformista Quien Inició Por ejemplo En este caso Para que no se suspendieran Al alcalde Quien propuso Decir Miren No podemos suspender Al alcalde Por esto Esto X Y Fue el concejal Osvaldo Cruz Que es reformista Nueve votos a favor De trece regidores Que votaron Entonces ¿Qué calidad moral Tiene este concejal Para decirme a mí Para decirme a mí Que él no puede suspender A Tony Adames Porque no hay prueba Suficiente O sea Que ustedes Están desobedeciendo Una sentencia De la Suprema Corte De Justicia A un alcalde Que no es la primera vez Que se ve envuelto En escándalos Porque en el 2000 Cuando él estuvo En la alcaldía En el 2010 Al 2016 También Tuvo Un señalamiento Por corrupción Por emitir Cheques Sin fondos Sin fondos Incluso El consejo De regidores Del ayuntamiento En el 2013 De ese entonces Lo suspendieron Entonces Aquí ahora Ahora El consejo De regidores De la romana No lo suspenden Están desobedeciendo Una sentencia Insisto De la Suprema Corte De Justicia Pero lo peor Lo peor es Que aquí ustedes No ven Ni la Junta Central Electoral Diciendo nada De esto Ni lo va a decir Tampoco Porque la ley Imagínense ustedes La ley electoral De este país No sirve Para nada Es un traje A la medida A los políticos Y a los partidos Políticos Comenzando por ahí Segundo Kelvin Cruz Quien es el alcalde De La Vega Y presidente En este caso De Fedomo Tampoco Ha dicho Nada No ha dicho Hasta boquemía Fedomo Aquí no ha fijado Una posición Cuando se está tratando Señores De un alcalde Que está envuelto Actualmente En un caso Que tiene que ver Con Con la falta De un pago Y está también Setenciado A cumplir Dos años De prisión Y que también Anteriormente Fue señalado Por corrupción Y suspendido También Entonces ¿Qué es lo que está pasando Con los organismos De este país? Desacato Pero también El partido reformista Ha dicho Esta boquemía Con relación A ese alcalde Que es reformista Pero imagínense Usted es el concejal De ese ayuntamiento Reformista Se va a clavarle El cuchillo No Él no se va a clavarle El cuchillo Va a apoyar A Tony Adames Entonces es una vergüenza Que aquí Una vergüenza El uno ver aquí Señores Que aquí Cualquier político Sea regidor Alcalde Diputado Quien sea Aquí Y no Por todo Por todas Las alcaldías Es una entidad Que regula Todas las alcaldías Del país La liga municipal También no ha dicho nada Entonces este país Es un circo Aquí las leyes Se cumplen Para los infelices Pero aquí Para los alcaldes Los políticos Los diputados Es como nada Y lo hemos visto Y da pena y vergüenza Lo que está pasando En las romanas Pero peor es Y esto para que le sirva Para ir cerrando ya Este comentario A la población dominicana Que a veces Nosotros somos los peores Los ciudadanos ¿Te sabes por qué? Porque si ya él fue señalado Por corrupción Anteriormente Y se vio envuelto en algo ¿Cómo usted va a votar Otra vez por él? ¿Qué le asegura usted Que él no va a cometer Lo mismo Durante la próxima gestión? Y el partido También En este caso El partido reformista Que no presentan Candidatos de calidad Candidatos a la altura Da pena y vergüenza Y hemos visto Lo que está pasando Con el partido reformista Que está De más de sí Lo que está pasando En la realidad De ese partido Internamente Y externamente Y de manera externa Perdón Entonces Ojalá que elvin Cruz Diga esta voz que mía El presidente de FEDOMO Alcalde de La Vega Fija una posición La junta central electoral No va a decir nada Una ley electoral Que no se cumple Un partido reformista Que lamentablemente Se ha perdido En el rumbo De la política Y ustedes saben Para qué ha servido Durante los años Que han estado En el estado Y un alcalde Que al parecer Va a seguir al frente De la alcaldía Que fue elegido Porque sus regidores No acatan Una sentencia emitida Por la Suprema Corte De Justicia Así es Así es Desacato Desacato No Se llama desacato No No Pero yo le tengo Una palabra a eso No ¿Cuál? ¿Cuál? Tú sabes que Hay una canción Que dice Desacato escolar Esto es desacato Político Desacato político No yo quiero que tú Me digas La población Tan preocupada Lo que yo quiero Que tú me digas ¿En qué consiste Este proyecto Que tiene La gente De la inspección Vehicular Háblame de eso Hay un cobro De que 3 mil pesos Más 3 mil pesos De renovación 3 mil pesos De esto Explícame tú Marino ¿Cómo es que consiste Yo te he dicho Pedro En varias ocasiones Señores Yo no sé si es que Los PRMD Tienen mala suerte En el gobierno Porque parece ser Que muchas de las Instituciones del gobierno Están todas Atentando contra El proyecto De la reelección Y hablaba incluso De la policía Porque cuando En un gobierno La policía Maltrata a la población Todo Oye El gobierno Y el presidente De un partido En el gobierno Es lo más sensible Señores Porque hasta Lo que no le toca De inculpabilidad A un gobierno Se le pega Es más Hay gente Que van por la calle Y se dan un tropezón Con una piedra Y le echan la culpa Al gobierno Uno sabe eso Ahora bien Pero cuando tú ves Desde las instituciones Por ejemplo Hace años Que aquí no se veían Tantos desalojos Usted puede justificar El desalojo Desde el punto de vista De la ley Porque el que ocupa Una tierra privada Tú sabes Que el dueño De un terreno Eso no prescribe De generación En generación Son los dueños Y el que construye En tierra ajena Pierde la construcción Eso lo sabemos Ahora En la República Dominicana Ese es un tema social Pedro De tal magnitud Que la clase política Es la que ha ido Acentuando eso Pedro Porque cada vez Que hay un gobierno Cogen terrenos públicos Y privados Y los políticos Medios Comienzan a regalarle Terreno Y hasta venderle A la gente Entonces Vienen esos pobres infelices Les quitan dinero Se instalan Y después viene La demolición Un problema social Entonces ahí hay un problema Que reta votos Que tiene costo político En el tema del Intran Fíjate como están disfrazando Una medida De recaudar fondos Impuestos Para seguir sacando El bolsillo del dominicano Impuestos disfrazados Disfrazados Pero hay también Otra cosa Pedro Hay fideicomiso Planteado Porque que quieren privatizar El Estado Pues están fideicomisando El país Bueno ya tuviste Ya que el presidente De colegio de abogados Ya sometió Eso es Que son enemigos Sobre todo el recurso Yo lo dudo Porque señores Yo no dudo MCT señores En un año preelectoral Toda medida Que cualquier institución Tome Que se vuelva Impopular Se le está haciendo daño A esas candidaturas A esa reelección Ahora usted me va a decir Si es verdad Hay que registrar Los vehículos Hay que chequearlos Cada año Pero no así Esa era la revista ¿No te ocurre? Claro que sí Ah pero no Va a costar 3 mil Aquí le quieren meter Un marbete O sea un pago De placa Cada año Está bien Ese único impuesto No Otro impuesto Pero es que te quieren meter Ahora una revista Porque en Estados Unidos Tú pagas Tú pagas La primera placa Te la entregan Y tú lo que tienes que hacer Es una inspección Cada año Oh Pero aquí queremos En un país Con tanto atraso Institucional incluso Queremos poner Importar medidas Internacionales Pero seguimos Viviendo En el oscurantismo Institucional Pero Marino Dolores Amiga El promotor De esa ley La 63-17 63-17 Tobias Crespo Diputado Diputado Al congreso Desmintió de eso Dice que eso es ilegal Que la ley No dice eso Incluso El de una declaración Yo creo que la tenemos Claro que sí Yo creo que la tenemos Vamos a ver director Porque él lo dice Y fue el promotor De esa ley De la 63-17 Y ha tomado Muchas Con relación al tema Y a las medidas Ahora yo creo que vas a hacer Con tu esta chatarra Este Campo vehicular Anda Cada uno de esos vehículos Sobre los 20 años ¿Qué van a hacer? El parque vehicular El parque vehicular Sobre todo El de Los choferes Claro que sí El transporte público Se van a explotar En un momento A otro En medio de la calle Vamos a ver Vamos a ver ese corte Para que ustedes escuchen Amigos El gobierno ha visto Esto de la inspección Técnica vehicular Más que como un servicio Que debe dar a la población Como un negocio La ley 63-17 No establece Un fideicomiso No establece Una alianza público-privada De manera muy taxativa La ley dice Que es el INTRAN El que debe Inspeccionar los vehículos A nosotros nos sorprende Que el gobierno Basado en un cumplimiento De la ley 63-17 Ha querido Implementar una alianza Público-privada Un fideicomiso Porque este gobierno Tiene una gran capacidad Privatizadora Entregar los bienes Del estado A terceros Pero es un asalto Un asalto Es un asalto Que le quieren hacer Al pueblo dominicano Eso es Es un robo A mano armada Eso va a ser un fracaso Un fracaso Eso va a ser un fracaso Un fracaso Nacional Y desastre Y desastre dominicano Y va a traer Mucha inconformidad Pero lógico Porque son más impuestos Que tú vas a pagar Y ahora mismo el país No está en una situación Económica La población De poder pagar Más impuestos El gobierno Tiene que pagar más medidas Y tú no ves resultados Tú dices Ok voy a pagar esto Pero para qué Otra cosa Que el pueblo no sabe Y muchos Lo han olvidado Este gobierno Tiene que explicarle Este y muchos ¿Qué están haciendo Con el impuesto A la gasolina Que son dos pesos Por cada galón De gasolina Que nosotros consumimos Ustedes saben Para qué iba ese dinero Para renovar El parque vehicular ¿Dónde está ese dinero? Marino Ahí mi madre Pedro Ah ¿Dónde está ese dinero? Yo me pregunto Pedro Cada vez que tú Echemos un galón De gasolina Tú Loren Ustedes amigos Dos pesos Le cobran Para guardarlo Para cambiar El parque vehicular Lo han cambiado ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese impuesto? Explíqueme Yo creo que ahí Debe tomar medidas El intranco En relación A los vehículos Que están en la calle Porque como tú bien decías Cuando usted se monta En un carrito público Que muchas veces Se están cayendo Es a pedazos Todo destartalado Se puede quedar En cualquier momento En medio de un puente De un elevado Y sobre todo Muchos de ellos Usan gas Claro Usan gas Yo te sabe el peligro Porque Una bomba de tiempo Porque andan ahí La condición del vehículo No están señores Para cargar Desde que con un Un tanque de gas Ahí O sea de un momento Ustedes ve Los caritos No están preparados Para eso ¿Tú sabes lo que hacen? Marino Le quitan El cilindro de gas De la casa Sí Y se lo instalan Al vehículo Directo Que son irresponsables También los choferes Claro ¿Qué ocurre con eso? Señores Cuando ustedes Acuestan el cilindro La presión del gas Corroe la zapatilla Sí ¿Y qué ocurre? La dispara Explosión Fuego Son bombas de tiempo Los que andan en la calle En eso sí estamos De acuerdo Claro Pero para qué son los sindicatos Y las asociaciones De choferes Es precisamente Para en acuerdo Entonces Público Privado Como ellos quieran Entonces Vamos a cambiar Esa chatarra A esos Miles Y miles De padres de familia Que viven del transporte No Pero aquí lo que se está haciendo Es una medida Para beneficiar A grupos Económicos Y sacar de circulación A miles de padres de familia Sin renovarle la unidad A que le van a dar unos chelitos Por la chatarra Por el hierro que pesa Ese hierro Después lo mandan para China Lo venden Pero lógico ¿Entiendes? Y entonces Hay un problema social Entonces yo le digo Pedro Y vuelvo a mi reflexión Pedro Caramba Qué difícil es Cuando tú estás peleando Con guardias ajenos Es el problema Y No pegan una Y este hombre Entra en el PRM ¿De dónde que viene? Hugo Vera Popi Popi Hugo Vera Popi Pero es un PRDita tradicional No Es un PRDita tradicional No Guardia viejo Eso es lo que pasa Departado de otro sitio Por eso no le importa El daño que le hacen al gobierno Por eso no le importa El daño que le están haciendo A la población Con estas medidas impopulares Aprovechando Para Meterle así de fly Basado en que hay chatarras Sí hay chatarras Pero ahí hay un sector Económico De transporte público Que los propios sindicatos Que ya no son sindicatos Sino empresarios Del transporte Y qué bueno Que le ha ido bien Que se han olvidado De esa gente Que durante 20 30 años Le han estado dando Esos choferes Servicios a la población Antes que existieran Las onzas Esa gente No se pueden lanzar Al mercado De los desempleados Entonces el gobierno Está para decir Mire Ante esta situación Vamos a hacer Una renovación De flotillas Vamos a entregarle A ustedes Y esos negocios Pero Automóviles Minibusitos Lo que sea Pero no venir Así de un porrazo A aprovechar una ley Que no dice eso Como bien lo dijo Quien propulsó La ley El diputado Cresco Claro Háganle este palo A ese chavo A la población Porque no somos tontos Y que al mismo tiempo En un año preelectoral Con un presidente Que no ha dicho Que va tampoco En su reelección Pero Marino Es el lambodismo Que está hablando De reelección aquí Luis Abinader No ha dicho que va Cuidado Pero Marino Este Intran Loren Marino Amigos No ha podido resolver El caos En el tránsito Este Intran No ha podido resolver Ni siquiera Tomar las medidas De lugar Con los camiones Que entran a la ciudad Ellos dijeron que no Que no iban a entrar a la ciudad Porque producen Entaponamientos Y que ha ocurrido Ustedes lo ven Ustedes lo ven En todas las calles Del gran Santo Domingo Pero tu sabes Como que se llama El caos aquí En este país Intran Intran es el caos Aquí No y también El caos con los camiones Claro Es lo que te digo Cuando uno sale de madrugada Por ejemplo Nosotros que venimos para acá En la zona De Santo Domingo Este para acá señores Yo creo que usted ve La cantidad de camiones A las 6 de la mañana Entrando a la ciudad Entrando a la ciudad No se si te pasa también contigo Para la autopista Duarte O sea Es un caos totalmente Pero tampoco El intran ese Ha sido capaz De educar La población En educación vial Debería en ello Cada vez Que se le vence La licencia Deben de tomar Unas clases Principalmente Los de transporte público Y de los camiones De carga Que son animales Y criminales Con un vehículo En las manos Provocando accidentes Eso es lo que tienen que hacer Pero Este es un país De nada en nada Dejen eso así Entonces Que es lo que ahora Dígame Un impuesto disfrazado Eso es lo que es Señores Somos el medio Comunicacional Más moderno De la República Dominicana La mayor disrupción Tecnológica La tenemos nosotros Para ustedes Porque ustedes Son los mejores Ya Nuestras unidades De multimedio Andan en las calles Y vamos a ver Como van los preparativos Para ver Que es lo que será Noticia En el día de hoy Adelante ¿Para dónde es que vamos? Bueno Álvaro En el día de hoy Nos dirigimos Hacia el sector Capotillo Donde acerca de 400 estudiantes Aproximadamente Estarían corriendo El riesgo De perder Lo que es El año escolar Por una serie De problemáticas Que hay En una escuela De este sector Así como también Nos estaremos Dirigiendo hoy A las afueras Del Congreso Nacional La coalición Que trabaja Con lo que es El Código Penal Tiene una rueda De prensa Y allí se ofrecerán Importantes detalles El presidente Luis Abinader Con el director De lo que es Proconsumidor Eddie Alcántara Encabezarán Un acto En el día de hoy Aprovecharemos Para cuestionarlos Acerca de los altos Precios de los alimentos Nosotros Estamos en las calles Buscando las informaciones Y los invitamos A que a la una de la tarde Nos acompañen En lo que es La primera emisión De noticias Su mundo Álvaro Vámonos Muchas gracias Ahí está señores Ahí están las expectativas Yo no puedo Nuestras unidades En la calle Buscando la noticia Sobre todo Un tema sumamente importante Señores Porque una de las noticias De hoy Es que sigue El aumento De los alimentos El costo de los alimentos Sigue en aumento Y la población Está aterrada Porque usted va al supermercado Y de manera Así Rápida Se le van a dar Hasta 5 mil pesos En dos o tres funditas Pero sin embargo Hoy Se tiene previsto De que el presidente Luis Abinader Se va a reunir Con Eddie Alcántara Que es el director De Proconsumidor Que más bien Yo diría Que él no defiende Los derechos De los consumidores Si no más bien Se ha convertido En el vocero Del gobierno Que los precios Van a bajar hoy Lorena entonces No por decreto Por decreto El tema de los plátanos Señores Él me está hablando Del mercado de la Duarte Ve a los supermercados Para que tú veas Cómo están los precios De los plátanos En ese entonces No solamente eso Estoy cansado No cansado no Estoy harto Ay Harto De decirle Que no es que me aumente El salario Señores Los mil y pico De pesito Eso que le van a aumentar Ya miren Ya están aumentando Los precios De los artículos De primera necesidad Díganme Es que me bajen Los precios Es que yo pueda Comprar Con mi salario Los bienes Y servicios Que yo necesito Por Dios Pedro Es que este gobierno No entiende eso Pedro De que forma Hay que decírselo Díganme Y van a seguir aumentando Van a seguir aumentando Los precios Yo creo que de momento Nos vamos a convertir En vegetariano No No Ni eso No 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 Bueno Será Como ver Víbero Oye Estamos hablando Señores Que ustedes van A los supermercados Ahora Señores Solo observen Observen Que en los supermercados Dominicanos Todo el mundo Ustedes se acuerdan Que los carritos pequeños En administraciones anteriores Eran lo mínimo Que había en los supermercados Ya los supermercados Han sacado Los carros grandes Quedan ahí Los pequeñitos Todo el mundo Pequeñito Que es lo que busca La gente Un pequeñito Y ese pequeñito Tres y cuatro bolsitas Fíjense en los supermercados Señores Porque No podemos ser locos Ni tontos Señores Usted va al supermercado Y usted ve a la gente Caminando Dando vueltas Así como Como De manera de zombie Buscando a ver Precio A ver que puede llevar Para su casa Y usted lo ve señores Con los carritos Que hasta los muchachos Que están enfundando No están recibiendo nada Porque la gente Coge sus tres funditas Y se la lleva Ese es el país Que tenemos ahora Señores No me vengan Con cuentos De bienestar Olvídense de eso Que este país Si el gobierno No toma medidas De incentivos Más profundos Y de corrección Y al nivel Que debe hacerla Este país Se va a descalabrar Las clases medias De este país Señores Son menos ya Que media clase Es en el suelo Que está el país Por más allá Antes que digan Estos popis Pero no te preocupes Mira vamos ahora En este momento A presentar Nuestro segmento Finanza Con nuestra querida Especialista Digna Paulino Para ver Cómo podemos manejar Nuestros chelitos Ante el incremento De la canasta básica Porque lamentablemente Señores Hay que pensar bien Cómo es que vamos A invertir el dinero Que vamos a comprar Yo sé que a veces Nada Uno dice Caramba Voy a tener que bajar La calidad de vida A lo que uno está acostumbrado Pero vamos a tratar De ser prudente Y de comprar lo necesario No es que estemos De tacaños Ni nada de eso Marino Pero lamentablemente Tenemos que hacer así Así que Digna ¿Cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tenemos? Digna Nuestra especialista Digna Paulino Está con nosotros En este momento Ya vía Zoom Y vamos a tratar Con ella Interesantes temas Pues ya en el ámbito Económico Y ver cómo Podemos Ante el aumento Insistimos ¿Verdad? Mira De los productos Lo bueno de este gobierno Señores Y de lo imprevisto Que ellos Disfrazan Lo que es El aumento Fíjense Ellos Dicen No Vamos a aumentar De 21 mil A 25 mil pesos Pero señores ¿Usted sabe para quién Ese aumento? Para las grandes empresas O sea Para las Grandes empresas Que pasan De 200 empleados No para micro Que de 11 mil Ahí no le dicen Que nada más son Mil y pico de pesos Mi amor No te preocupes Que para eso Nuestra querida Digna Paulina No va a hablar Vamos a ver Digna Del famoso aumento Háblenos de eso Digna Dime Digna Cuéntanos buenos días Hola hola Muy buenos días Así mismo es Me encanta Escuchar el análisis Que hacen ustedes Y precisamente Basado en eso Hoy yo les traigo A todos los amigos Y amigas Que siguen Cada miércoles Este segmento De finanzas Su mundo Un análisis También hecho Desde una Ama de casa Como yo Para evaluar Qué significa Este aumento salarial En la canasta familiar Que se habla De porcentajes ¿Verdad? Pero no hablamos De valores absolutos Así que hoy Yo les traigo La comparación Tengo que representar Realmente Este aumento Para un dominicano Está en el salario ¿Qué podemos hacer Nosotros? Como por ejemplo Yo soy también Ama de casa Aquellas féminas Que no están viendo Los padres O sea ¿Qué podemos hacer? Mira yo creo Que algo Definitivamente Que todos Tenemos que hacer Es siempre Tratar de tener Otra fuente De ingresos Sobre todo ¿Verdad? En esas personas Que están dentro De este salario Mínimo Que tienen Una preparación Académica Mínima Entonces también Es seguirse preparando En la medida De lo que se pueda Y tratar de generar Otros ingresos Cuando hablamos De porcentaje ¿Verdad? El aumento Se ve exorbitante Pero yo les voy A comentar Lo siguiente Escuché El ministro De trabajo Hablar de El aumento Y el incremento Significativo No Muy significativo O sea El superlativo Muy significativo De un 19% Yo hice el análisis Y es que antes ¿Verdad? El salario De las grandes empresas Como decía Pedro Era 21 mil pesos Con el incremento Del 19% El salario Ahora va a ser 24 mil 990 Entonces Si vamos A la parte Neta De ese salario Comparando ¿Verdad? Lo que va a ser En febrero Del 2024 El colaborador Va a Devengar Un salario Neto De 23 mil 513 ¿Por qué? Porque no se toman En cuenta Los descuentos Y demás De la seguridad Social Que conlleva El salario De todos Los trabajadores De la República Dominicana Entonces fíjate Que de 21 mil pesos El neto Que percibe Ese empleado Ese colaborador Si no tiene Otros descuentos Por ahí De compromisos Que haya asumido Con la empresa O a través De la empresa Con un tercero Son 19 mil 759 Con el nuevo Aumento Del 19 Serían 23 mil 513 Pero ¿Qué pasa? Actualmente El aumento Va a ser A partir de abril De un 15% Lo que lleva Ese trabajador De 21 mil pesos A 24 mil 150 pesos Y El salario Neto Que va a recibir Son 22 mil 722 pesos ¿Qué significa Esto? Vamos a ver Realmente De cuánto Sería el aumento La variación Entre los 21 Y los 24 Si fuera el 19% Hoy Sería de 3 mil 754 pesos Pero La realidad Es Que El incremento Del 15% Lo que le va a generar A este colaborador Neto Es una variación De 2 mil 963 Pesos Ahora Yo Voy a Voy a hablarle Rapidito De la Mediana Empresa Porque Quiero Comparar El incremento Que ha tenido La canasta Familiar Para que veamos Si realmente Este incremento Solvenza El costo Actual De la canasta Familiar En las medianas Empresas El incremento El incremento Neto La variación Neta Sería de 3 mil 441 Cuando se Lleve al 19% Pero con El 15 De 2 mil 716 pesos Anoten Esos numeritos Por ahí Porque Actualmente El salario Son 19 1249 Y con El 15 Va a ser 22 136 Con una variación Neta De 20 Va a llegar A 20 828 Pesos En las MIPIMES Señores Que es la Mayoría Ahí es Así es Y las Micro Es que está La mayoría Más del 90% Que son Micro Y pequeñas Que el salario Son 11 900 pesos Que es la Confusión Digna Ellos piensan Que le van A elevar El salario A 21 24 1000 Eso es Pequeño Una Confusión Precisamente Con el 15 Pedro Es el salario De 11 900 pesos Llega A 13 1685 Que la Variación Neta Después De los Descuentos Son 12 876 Pesos Ya que Imagínate Tú Ahí está La mayoría Claro Dominicana Pero vamos a ver Esto comparado Con el Último Aumento Como cerramos En el 2022 Con la Canasta Familiar Mira El costo Promedio De la Canasta Familiar Cerró En el 2022 Con un Incremento De 2.662 Pesos Entre la Variación Como empezamos Enero Del 2022 A como Cerramos En el 2022 Entonces Mira A ver Verdad Si el Incremento Neto De esas Mipimes Pequeñas Y medianas Empresas Está en 1679 Pesos Lo real El neto Sin embargo El incremento De la Canasta Familiar Son 2663 Pesos Redondeando Cuando 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 En el 2018 La Canasta Familiar Estaba En 33 1758 Oigan Los Números O sea El Promedio De Dominicano La Comida O sea Lo Que Se Come El Almuerzo La Alimentación No Estamos Hablando De La Casa Que Tienen Que Pagar De La Colegiatura Que Tiene Que Pagar Los Servicios Y De Más Seguro Médico Y Todo Lo Que Conlleva Verdad Que Una Persona Pueda Darse Cierto Nivel De Vida En 2018 Estaba 33 759 Pesos Ha I Incrementando En Los Últimos 5 Años Tiene 2022 La Canasta Básica Familiar Nacional Cerró Con 43 210 Y Estamos Celebrando Que Llevamos Un Salario Un Salario Mínimo A 12 876 Pesos Es Muy Bonito Verlo De Manera Macro Ver Los Números Así En Porcentajes Yo En Muchas Cosas No Estoy De Acuerdo Con La Economía Porque Hablan De Manera Muy Macra Y En Porcentajes Y Este Incremento En Porcentajes Se Ve Muy Bonito Pero En La Realidad Lamentablemente Es Otra Entonces Cómo Vive El Dominicano Que Gana 12 1876 Pesos Donde La Canasta Familiar Está Por Encima De Los 43 Mil Pesos Yo Quiero Como Dejar Esta Pregunta Al A Ver Si Alguno De Los Economistas Yo Quiero Saber Yo Quiero Saber Yo he dicho Dina Que la clase media Ya no es clase media Es media clase La clase media Se está empobreciendo Mira Para darte un dato Señora Tú sabes Cómo A cuánto Asciende El seguro Superior O sea El seguro Que usa La clase media Yo le voy a decir Que me demientan De una De la aseguradora Le voy a decir el monto Porque me lo acaban de mandar 18 Mil 884 Con 54 Mensual Dígame Ese es el seguro De una de la clase media Imagínate Que tengan Esa clase media Tenga Dos hijos O tres hijos Que ellos sean cinco Calculen 18 Mil 900 884 Por cinco Calcúlenlo Es una media clase Que tenemos Por supuesto Así que Señores Yo creo que cada vez más Nosotros tenemos que Enfocarnos En crecer Nosotros Si ponemos la esperanza En los gobiernos No hay que olvidarse No hay que olvidarse De eso Lo que va a mejorar Pues lamentablemente Nos vamos a cada día más Ir empobreciendo Y así que yo siempre Voy a apuntar Y a recomendar Que tenemos que emprender Tenemos que desarrollar Algún tipo de negocio Alguna fuente De eso Alterno Al que realmente Nosotros podemos Percibir A través De un salario Así es Bueno Dina Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En este día ¿Alguna recomendación Final ya Para nuestro público? Claro que sí Que siempre se mantengan Conectados Con nosotros Con el matutino Submundo Y sobre todo ¿Verdad? Con nuestro segmento De finanzas Submundo Porque le vamos a traer Siempre informaciones Recomendaciones Herramientas Que lo va a llevar a usted A realmente Trabajar en su plan De crecimiento financiero Este usted Es el único responsable De su estabilidad económica No ponga su esperanza En nadie más Bueno Gracias Dina Nuevamente Por haber estado Con nosotros A propósito De que casi 400 niños Pudieran perder La docencia En el distrito nacional En el barrio De Capotillo Hemos enviado Las unidades Para investigar Y dar seguimiento A este caso Desde allá En vivo Está nuestra Periodista Vanessa Valdés Adelante Vanessa Cuéntanos A propósito De que hoy Hicimos esa denuncia Y fue parte De la información Adelante Muchísimas gracias Marino Buenos días A todo el equipo Del matutino Submundo Y a esa audiencia Que nos sintoniza Cada mañana Así es Nos encontramos En el centro educativo Católico Parroquial De Ben Sánchez Capotillo Donde su directora Faustina Sánchez Ha demandado De que la nómina De este centro educativo Está aglomerada Por maestros Que actualmente No están laborando En este centro educativo Situación que ha provocado Que más de 300 estudiantes Estén al borde De perder la docencia Vamos a conectar Directamente Con la directora Para que nos amplíe Esta problemática Buenos días Muy buenos días A todos Gracias a ustedes Por el apoyo Que nos dan El prestigioso medio Atención A toda la comunidad Nacional E internacional Ya que me dicen Que el alcance Es internacional Bien Nosotros somos La primera institución Escolar Eclesial En el sector De Capotillo Escuela Parroquial Paz y Bien Legalmente también Constituido Como fundación Con el mismo nombre Reverendo Padre Osvaldo Sánchez La situación Que nos aqueja Actualmente Después de haber agotado Todos los procesos Solicitando cita Al ministro de educación Al consultor jurídico Pueden observar Y ver que no ha habido Una solución satisfactoria Lamentablemente Con mucho pesar Hemos tomado La determinación De tener que Suspender La docencia Por la falta De personal Administrativo Y de apoyo ¿Alrededor de cuántas Personas tienen Ustedes aquí Laborando? Somos En total Con los De apoyo 18 personas Que hacen vida Dentro del centro ¿Cuánto actualmente Figuran De que están Laborando en este centro Y no están ejerciendo? 48 personas Yo tengo que Acudir Después de dos años Y pico Que asumí La dirección Del centro Tras La muerte De los fundadores Pues Costeando los datos Contratando personal De limpieza Sereno Reparaciones menores Porque hasta El inicio De este presente Año escolar Pues Me Tenía bloqueada Los recursos De descentralización Y nada Estoy ahora mismo Con una gran deuda Acumulada ¿Arededor de cuánto Debe el centro? Tengo Mi casa Hipotecada Tengo deudas En el VHD Ya En el departamento Legal En la cooperativa De maestro Para poder Solucionar Las necesidades Que tiene El centro Pero no obstante Eso Me he cansado De ir A las 12 Del mediodía Cuando termino La primera jornada De clase Al ministerio De educación Yo creo que Todos los departamentos Casi habilitados En el MINEL Yo lo he Pasado Lo he visitado Solicitando Que por favor Nos atiendan A nuestro llamado Hemos solicitado La firma Del convenio Que es lo que Nos garantiza A nosotros Elegir Nuestro personal Porque no queremos Botella Queremos gente Responsable Seria Y hasta ahora No se han Satisfecho Las necesidades Por lo que Hago el llamado Al excelentísimo Señor presidente De la república Don Luis Abinader Su padre Nos visitó Y nos colaboraba Con este proyecto Social Para que Él Ordene Y nos Ayude Con la firma Del convenio Que me ayude También Económicamente Con todos Los gastos Que he incurrido Porque ya No puedo Más La firma Del convenio Me va a garantizar Que ese personal Aquí Elegido por la fundación Elegido por la directiva Del centro Va a cumplir Con su deber Y no que va A figurar En una nómina Sin existir Aquí hay personas Que solamente Se me acercan En los momentos En que hay Auditoría Quiero también Hacer el llamado Mi vida Corre peligro He recibido Amenazas Continuas Porque hemos tenido Porque hemos tenido También Intento De depojarme De la infraestructura ¿Quién le ha hecho Esa amenaza Directora? Esto es Otro tema En el ministerio Lo he puesto Porque es una cruda Realidad Que puede Enlodar La imagen De muchas personas Hay personas Del sexo femenino Involucradas Entonces Quiero reservar Esto A la manera legal Lo que estoy haciendo El llamado Es para que a mí Se me permita Seguir El legado De mi padre Como hasta ahora Lo hemos hecho Con altura Aquí se dan Los servicios De educación Labor social Y espiritual Nuestros niños Salen con una vasta Formación Formado En valores Morales Y espirituales Pero ya No puedo más Esta mancha Que ustedes me ven En la nariz Es producto Del estrés Para yo poder Conciliar El sueño Tengo que estar Tomando medicamentos Complejo Vea Cetaminofén Duré dos días Interna También Producto Del estrés ¿Por qué? Porque vengo Los lunes Vengo diariamente Así como ustedes Me ven Toda bonita Y tengo que Fajarme a la limpieza Cuando ya no tengo Porque he agotado Toda mi reserva Económica Contratando Personal De limpieza Resolviendo La ruptura De los baños De la plomería Que en este solo año Se han hecho Más de tres Reparaciones Muchísimas gracias Directora Faustina Ahora vamos a pasar Con la maestra Que tiene como nombre Arelis María Rodríguez Para que nos hable De forma breve Cómo le está afectando Esta situación Esta situación Está afectando A todos los docentes Puesto que ya Hay maestros Que han tenido Que coger licencia ¿Por qué? Porque las escaleras Están rotas Hay una maestra Que está de licencia Por eso Porque se tuvo Una fractura Hay otra maestra Que tiene licencia Porque Sus riñones Han sido afectados A esta situación De que los baños No están limpios Entonces No afecta directamente Puesto que muchos De los maestros Tenemos que limpiar Para poder estar Y brindarle Una educación de calidad A los niños y niñas Muchísimas gracias Maestra Por informarnos Aquí al matutino Su mundo Antes de concluir Hacemos un llamado Al ministerio de educación Como así también Al presidente De la república Luis Abinader Para que intervenga Ante esta situación En el ensanche Capotillo En este centro educativo Que ha llevado Al borde del colapso A su directora Faustina Rodríguez Y endeudarse De forma personal Hasta hipotecar Su propia casa Para poder llevar A buen ritmo Todas las responsabilidades Que conllevan Tener un centro educativo En funcionamiento Con este informe Compañeros Desde aquí De Capotillo Yo vuelvo Con ustedes Al estudio Penosa Penosa situación Dios mío Gracias Vanessa Vardel Llegamos al final De programa de hoy Mañana nuevamente Jueves Antes de salir Del fin de semana Estaremos con ustedes Sigan Hablando la verdad Ahí es Su Mundo TV